Tierra Santa, ciento por ciento antoñano. Vamos a ver la bienvenida a uno de los eh refuerzos de antoñano que va a llegar y se va a a a sumar, ¿Sí? el en el plantel, en el trabajo, en la pretemporada de de Pedro Damián Monzón, lo confirmamos la semana pasada, se trata de Marcos Lamoya, ¿Sí? Eh, lo vamos a a saludar y a darle la bienvenida, por supuesto, a a Tierra Santa y a lo que es eh todo juventud antoñana. Hola, Marcos, ¿Cómo te va? Buenas noches, José Nazar, te saluda. Oh, sí, buenas noches, saludos a todos a seis mil, bien, por suerte. Eh, te contábamos hoy, estábamos hablando, eh, por supuesto, decíamos, te damos la bienvenida, ya, seguramente te hablaron mucho de de juventud y lo vas a a a a vivir, sí, seguramente te entusiasma también esto de venir a un equipo que va a preer el campeonato y que eh tiene una gran convocatoria, una gente muy seguidora en cada uno de los puntos donde juega juventud en el país, creo que esto también es eh muy lindo para el jugador, ¿No? A la hora de decidir. Sí, sí, me hablar, me hablar, es un. Es un grupo grande eh de la Argentina y siempre es lindo porque tiene la obligación de pelear arriba y como bien dijiste, yo hablé con Facundo Armini que es conocido mío de Pargamino y me dijo que la gente era muy lindo como como seguía el equipo y yo que también también pesa mucho porque el jugador pide de la gente un poco también y es importante que te siga. Eh, Marcos, eh, está al caer lo de lo de Bertoja, seguramente mañana se termina confirmando. Hace rato conversábamos en en producción con Maxi Antonelli también está eh prácticamente en un cien por ciento que va a ser el el delantero antoniano y después todo lo que ya se confirmó y lo que tiene juventud seguramente habrá sentido hablar de Marco Navarro, de Carlos Medina, de el resto de los jugadores, el mismo Facundo Armini, ¿Sí? Eh, creo que es positivo y que eh sin duda vos también te das cuenta como jugador que se está armando algo para pedir el ascenso. Sí, 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 los jugadores que se están nombrando y se están concretando las contrataciones son importantes, son jugadores que se conocen bien la categoría y que tienen la misma aspiración y que yo creo que lo fundamental es eso, que todos tiramos para el mismo lado y yo creo que al venir acá a la salta es como que está obligado a pedir arriba y tratar de llegar al club a otra categoría que es la que se merece. Nos decía recién un dirigente, seguramente eh vos conversabas con con Fernando González, uno de los eh que es el encargado de las negociaciones, eh no sé si te habrá tocado eh negociar con otro dirigente, pero él nos decía, a ver, eh la molla es importante porque eh además de de su paso por el huracán de tres arroyos eh es un un defensor que convirtió muchos goles en la temporada y repasábamos los partidos y veíamos que tenés seis conquistas y no es un dato menor, ¿Sí? Creo que es un buen aporte también para para un equipo que un defensor convierta eh seguido en un campeonato, ¿No? Sí, por suerte este último año eh como toda mi carrera se me ha dado de de convertir bastante eh también fui un cargador de partidos de los penales el año pasado, eso suma también, convertir en cabeza, pero uno como como fundamental tiene tiene el el sacrificio y y la la hora digamos de defender el ser el arco propio. Y lo que yo puedo convertir es muy lindo porque a veces son partidos que que son grandes y se abre con una pelota parada y y te puede dar chance a a pelear los partidos, así que es importante también. Eh Marcos, que Pedro Monzón sea el técnico, que seguramente te conoce porque eh te 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 pidió y te quiso sumar al al plantel, digo que sea técnico, que haya sido defensor, que tenga su paso por el fútbol de primera, que tenga todos los pergaminos que tiene, que haya jugado en la selección, esto también me imagino que que suma y mucho para los jugadores que eh juegan en la defensa y seguramente ten tiene otra otro tipo de visión el técnico habiendo sido una figura en ese puesto, ¿No? Sí, sí, claro, uno, yo los los técnicos que tuve, tuve muchos técnicos defensores y de cada técnico que va quedando su su imagen y hacer un un jugador de la característica de Monzón que que jugó en todos lados como uno me hace recién, seguramente voy a poder observar muchos conocimientos de él y y seguir aprendiendo porque uno es consciente de que que cada día se aprende un poquito más y a cada grupo de edad hay que sacarle lo mejor. Yo creo que que se puede aprovechar porque el técnico conoce bien el puesto porque jugó toda su vida y bueno, estamos ahí para para aprender también, a medida que vamos consiguiendo las cosas, aprender que es importante. Seguramente después vamos a hablar de fútbol, vamos a tener tiempo, pero ¿Cómo te sentís más cómodo? Línea de tres, línea de cuatro, seguramente Monzón pedirá que se traten de adaptar a todos los sistemas, pero ¿Dónde te sentís más cómodo? Ya, yo te digo, como, como stopper, me siento bien cómodo y como central también, ¿Qué sé yo? El año pasado, en Huracán, cuando jugamos, jugamos con los dos esquemas y anduvimos bien los dos esquemas, a mí de stopper, como que me siento muy cómodo, y central también, es cuestión de, de orden, y lo que, lo que tengamos que ir a buscar en cada partido, porque, a veces que la técnica, ¿Vos sabés cómo es? Que, que tenés que ir a buscar un partido y a lo mejor jugó con línea de tres, o tenés que, rejogarte un poco y jugó con línea de cuatro, y uno se tiene que adaptar porque, al primero, la necesidad del técnico y segundo, la necesidad del equipo y lo que tiene que hacer ese día. ¿Cuándo? ¿Cuándo estás llegando a salta, Marco? Y estoy llegando mañana, por la mañana, medio temprano, ya salgo, y se haría la la tardecita, la nochecita, por ahí estaré por salto. Ahí está, entonces, comenzando a a sumarte a la a los trabajos, seguramente revisión médica, todo lo que son los los trabajos y los trámites de rigor, y ya comenzando el trabajo el próximo lunes. El agradecimiento, un gustazo, te vuelvo a decir, bienvenido, nosotros somos Tierra Santa, seguimos toda la campaña de juventud, estamos también en juventud, antoniana punto com, te damos la la bienvenida, esperemos que sea con con toda la suerte y peleando el campeonato, y el anhelado ascenso que busca todo el hincha antoniano, Marco, ¿Sí? Sí, muchísimas gracias por la bienvenida, y bueno, saludos, y espero estar hablando probablemente con ustedes. Un abrazo grande.